Medio, Medio Pinto Medio, Medio Pinto Callao, Medio, Cinco Henry, Medio Pinto Lorneys, Medio Pinto 4, Medio Pinto Callao, Medio Pinto Henry, Medio Pinto L philos, Medio Pinto 4, Medio Pinto Callao, Tigua y Nadar El size de Cali, Lalas Te creo, no pico, cique Con y dispuerman y les con Callao, PC, Luis Es más, cuatro en quinta, vale la pista en treta y torpe ni diva Medio, medio, pinto, medio, pinto Callao, medio, pinto Enric, medio, pinto Lumba, medio, pinto Cuatro, medio, pinto Callao, medio, pinto Enric, medio, pinto Lumba, medio, pinto Cuatro, medio, pinto Callao, en Guayanatán Ebrigo de Cali, toque Eroco, poquito, pinto Con disco el meridico Callao, presi, buba Es más, cuatro en quinta Sabe la pista en treta y torpe ni diva Medio, medio, pinto Medio, medio, pinto Medio, medio, pinto Callao, medio, pinto Enric, medio, pinto Lumba, medio, pinto Cuatro, medio, pinto Callao, medio, pinto Medio, pinto Lumba, medio, pinto Cuatro, medio, pinto Callao, en Guayanatán Ebrigo de Cali, toque Eroco, pinto Un cifre Con disco el meridico Callao, presi, pumba Que más, cuatro, aquí está A ver la pista que está Y torpe ni diva Medio, medio, pinto Medio, medio, pinto Medio, medio, pinto Medio, medio, pinto Callao, medio, pinto Enric, medio, pinto Lumba, medio, pinto Cuatro, medio, pinto Callao, medio, pinto Enric, medio, pinto Lumba, medio, pinto Cuatro, medio, pinto ¡Alequitín, alequitín, alequitín! DJ Donny Callao, que igual ya nada, yo brigo de caliproble Te quiero un bocito un piste, motil per me direco Callao, ple, tu y buba Tres más, cuatro manitas, babe la tinta, treta y soltene y tripa Medio, medio, pinto Medio, medio, pinto Callao, medio, pinto Henry, medio, pinto Lumba, medio, pinto Callao, medio, pinto Bomba, medio, pinto Cuatro, medio, pinto Callao, que igual ya nada, yo brigo de caliproble Quiero un bocito un piste, motil per me direco Callao, ple, tu y buba Tres más, cuatro manitas, babe la tinta, treta y soltene y tripa Tres más, cuatro manitas, hagina la tinta, treta y soltene y tripa